¡Suscríbete al canal! Tenemos cuatro idiomas, tenemos el inglés, chino, coreano y japonés Tenemos, como siempre, una progresión fuera de partida Yo he jugado un par de runes, tengo siete mil y pico de oro Y podemos desbloquear locomotoras incluso, estaría bien Vamos a desbloquear un par de ellas para probarlas en otra run, supongo Milwaukee Road Class A No sé qué... Drone de combate, estaría guapo No sé en qué cambia Las locomotoras, ahora lo veremos Esta banda sonora me suena a mí de una película, creo Me pueden meter un strike por copyright por esta mierda, la verdad Porque esto me suena a... Banda sonora de una peli Aceleración de la locomotora Voy a pillar todo esto, ¿vale? Ganancia de oro Experiencia también Lo típico, ¿vale? Es la típica mejora cuando acabas la partida de todos los World Survivor Estamos desbloqueando velocidad de la locomotora Porque en este juego te mueves de forma lateral sobre raíles en una locomotora Y tú a la locomotora le pones armas y tienes que defenderte de las hordas de bichos El juego feo como sus muertos, ¿vale? Ya lo veréis Pero tiene algo, tiene un no sé qué que a mí particularmente me engancha No he sido capaz de pasarme ninguna run todavía Porque no es fácil Las armas atacan de forma extraña Los enemigos también Creo que le falta mucho camino por delante, ¿vale? Si me dices que este juego sale mañana te diré Espérate Espérate, dale un repaso porque el juego está raro Pero oye, os lo voy a enseñar, ¿vale? Y seguramente subo un vídeo que en el secundario Viendo alguna locomotora extra Playgame Tenemos dos mapas Pero por ahora Forest of the Dead Entonces Los objetos que hay por el mapa los recoges así, ¿vale? Pasas el ratón por encima Y ellos vienen a ti Entonces tú pulsas la barra espaciadora Y tienes que recorrer toda esta barra de aquí arriba, ¿lo veis? Llegar hasta el final Tenemos una barra de experiencia Y a medida que avanzamos, pues mira Llegan zombies Los tienes que ir matando También los puedes atropellar Subes de nivel y tienes Dos cosas Armas Y consumibles Esto te mejora Bueno, te da Eh... combustible Para la locomotora Y esto es vida ¿Vale? Nosotros nos centraremos en esto Vamos a tener una ametralladora Y un lanzacohetes También puedes tener una escopeta Pero el lanzacohetes Dios Hacedme caso El lanzacohetes Es increíble Entonces tú te mueves de derecha a izquierda Avanzando y deteniéndote poco a poco Y mientras tanto Va subiendo de nivel ¿Vale? Ya le daré puntos Los paneles se mueven muy lento Muy, muy lento Tienes que estarte parando todo el rato Hay una cosa en el juego que yo no entiendo Y es porque tienes que detenerte constantemente La gracia del juego es que la locomotora vaya avanzando constantemente Y matando a los bichos que van viniendo Pero si te vas parando 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 ¿De qué me vale a mí estar alguna locomotora? A ver Tasa de disparo Voy a subir un poco el daño a cada uno Y tasa de disparo ¿Vale? Tasa de disparo Tasa de disparo Cuanto más rápido ataquemos Mejor Vale Tasa de disparo Tasa de disparo Con 10 de daño por ahora Guayoteamos todo Así que tampoco es que me hace falta otra cosa ¿Veis? Como te vas deteniendo constantemente Porque yo podría coger y acelerar A tope ¿Vale? A los zombies les vas aplastando Pero ellos te frenan Si hay muchos zombies en las vías No puedes avanzar Cosa que no comprendo tampoco ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Hay bosses en este juego Vale Eh... Pushback Esto es knockback Radio de efecto Del bazooka E inercias Cuantos enemigos atraviesas ¿No? Voy a seguir dándole esto Dos ¿Vale? Dos por segundo Dos disparos por segundo Por ahora el daño bien ¿No? No nos hace falta más Aumentar el radio de efecto Del bazooka El bazooka es el mejor arma del juego ¿Vale? Mira que hay zombies diferentes Los zombies son feos Como su puta madre O sea El diseño de los bichos es feo Pero a rabiar Cinco y cinco Vale Es el máximo Cinco disparos por segundo Y ahora pues subimos un poco el daño Radio de explosión Para que cubra más Más Área La explosión del bazooka ¿Vale? Es que es la mejor arma Hacedme caso El bazooka es la mejor arma Mira esto es como un No es un boss El mono ese que nos acaba de saltar Pero casi ¿Vale? Es un enemigo distinto Daño Daño Y voy a poner Knockback No Pero inercia No está mal ¿No? Atravesar más enemigos Daño 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 Venga aceleramos un poquito Daño Daño Podríamos ahorrar para pillar otra arma ¿Vale? Me hagámoslo Vamos a ahorrar para pillar otra bazooka Nos hace falta cinco puntos de mejora Tres Cinco Vale Podemos pillar otro bazooka Es que el bazooka es la mejor arma Tío En serio Ayer eché un par de runes Y acabé pues En la conclusión De que el bazooka Es la mejor arma No hay duda Cero dudas Vale El mono ese 8% del trayecto hemos hecho Pero porque Es que el juego te obliga A pararte constantemente Y en parte lo entiendo Pero es una mecánica Que rompe La esencia del juego ¿Sabes? Tú con la locomotora Tienes que estar constantemente en movimiento Debería ser así Pero mira Muchos zombies te obligan a pararte Porque te frenan Pero vamos Yo puedo pisar el acelerador Y para adelante A muerte Eso sí No puedo recoger las cosas Los zombies me frenan Las cosas se quedan atrás Yo creo que una buena mejora Para el juego Sería que los paneles Esto que tú recoges ¿Ves? Acelerasen de forma infinita ¿Qué quiere decir esto? Que al principio Van lentos Pero al cabo de un rato Te alcancen ¿Vale? Independientemente De cuánta velocidad Tengas tú en una locomotora Te alcancen Porque su velocidad De aceleración Es infinita ¿Para qué? Para que tú puedas acelerar También de forma infinita Para que tú puedas permanecer Con el espacio pulsado Porque si yo Permanezco con el espacio pulsado Escapando y avanzando En la fase No recojo nada ¿Ves? Tengo que pararme Entonces yo particularmente Haría eso Un segundo Vale, ¿qué? Seguimos Perdonad ¿Qué me llamaron? Me están llamando Seguimos con el bazoca ¿No? Podemos tener incluso Cuatro armas Podríamos pillar la escopeta Después Vale, full velocidad Para terminar eso ¡Tun, tun, 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 tun Ahí viene un mono Yo les llamo monos Son como monos, tío Mira estos Yo creo que si Cambias el diseño Este juego tiene potencial ¿Vale? Tiene algo que a mí me engancha Tiene algo ¿Sabes? Me gusta el gameplay Me gusta la propuesta Pero creo que falla Los personajes Estos son horrendos Parecen hechos con paint ¿Sabes? Darle un Un make up Al apartado visual del juego Estaría muy guay, tío Joder, me están llamando otra vez Es increíble Que solo me llaman Justo cuando estoy grabando ¿Eh? O sea, yo me pongo a grabar Perdón Me levanto a las 8 de la mañana ¿Vale? Me siento en el PC Me pongo a hacer cosas No sé qué, tal Desayuno, tal Tranquilito Me pongo a grabar A las 9, 9 y media de la mañana De chill Pum, me llaman ¿Sabes? Uh, he matado un boss Tres mejoras Vale, algo de oro Me pongo a grabar Y en ese ratito Que estoy grabando Me llaman tres veces Dejo de grabar Ya no me llama nadie más Es como, ok Ok Pum, pum, pum Por cierto La locomotora arrolla Tiene poder de daño Al arrollar Vamos a terminar de mejorar La escopeta, ¿no? La escopeta no El lanzacohetes Es que el lanzacohetes Es la mejor arma del juego O sea, ya está Ajá Rápido, ahora Too fast ¿Ves? Es que te paran todo el rato Los zombies 19 A ver, yo puedo dejar Que ellos lleguen a mí En algún momento, ¿no? Si me quedo quieto Y eso que tengo La velocidad de palés La tengo subida a tope La tengo al máximo Vale, quiero ver Qué clase de voces Hay más tarde Terminamos de subir El daño Si, no No sé cuál es el daño máximo O podemos buscar La escopeta Buscamos la escopeta Así tenemos todas las armas Sí, ¿no? Los paneles que cogí Los paneles Los paneles que cogí Por ahí atrás Se han perdido, ¿no? En el limbo A menos que lleguen ahora Tiene pinta Que se han perdido En el puto limbo También puedo quedarme Quieto Y subir muchos niveles Y subir muchos niveles Pues eso Que tiene fuerza De golpe También En la comotora Ok Ok Tío, de verdad Cada vez los All Survivors Son más raros Cada vez son más Y más raros Tío, es increíble Eh, a tope Tenemos los dos Basocas a tope Vale Pues la La escopeta Pero te diré Estos experimentos O estos juegos así Randoms Que tienen ideas Locas Es bueno ¿Vale? Eso le da un flujo De ideas A los juegos Bastante buenos A mi parecer Porque no se limitan Siempre a lo mismo ¿No? El típico Survivor En el que estás En el centro de la partida En el centro del mapa Los enemigos vienen a ti Matas, matas, matas Subes de nivel Subes de nivel Y ya está Sino que Buscan cosas distintas Eso está guay Buscan innovar un poco Que podría ser mejor Hombre Desde luego Esta propuesta Es muy buena Podría ser mejor De hecho Hay una muy parecida Eh Hay un juego muy parecido ¿Cómo se llamaba? Road Defense Algo así En el que tienes que Proteger un convoy ¿Os acordáis de ese? Lo traes al canal A este y al secundario Eh Road Defense O algo así se llamaba Tenías que proteger Un convoy Iba un convoy Por la mitad de la partida Y tú ibas a su lado Y lo ibas defendiendo Eh Dándole a torres Que había cerca En el perímetro Les ibas dando armas Y mejoras esas armas Y tú también tenías Y tú también tenías Tenías armas Para atacar y tal Y estaba bien Eso estaba bastante guapo Porque era un convoy Que iba sobre raíles También No raíles físicos Sino que iba En una dirección fija Escopeta Y ibas mejorando las torres Y demás Y cada vez era más complicado Enemigos más difíciles El convoy Lo ibas haciendo más fuerte Le ibas dando más armas Etcétera Etcétera Y estaba guay Era una propuesta muy chula Eh Velocidad ataque Velocidad ataque Pero es eso El que vayan Innovando ¿Sabes? Que vayan cambiando La propuesta Y avanzando Y demás Me mola tío Me mola mucho Que vayan arriesgándose Vale Velocidad ataque a tope Con la escopeta Vamos A atropellar gente Tira para adelante Eh Un poco de inercia Viene boss Bueno El boss es feo de cojones Además tiene como Un borde blanco Como si hubiesen recortado En pein Vale He mejorado esto Esto Voy a darle full daño Ahora ¿No? A la escopeta Muerto Recompensa especial Dos niveles Aquí hay otra boss Recompensa especial Cuatro Toma Eso son seis niveles Seis niveles Toma El nivel máximo De la escopeta Creo que es 120 En daño Espera Creo que no tengo Por cierto Esto no lo comenté Las armas tienen Diferentes modos de disparo Tienes Disparar al más cercano Disparar aleatoriamente Disparar de forma circular Y al cursor Yo normalmente utilizo A todos Perdón Al closest Al más cercano ¿Vale? Con todas las armas Creo que es lo mejor Así limpias Limpias muchísimo mejor Porque se centra En el enemigo más cercano Y todos Focusean al mismo ¿Sabes? Yo creo que es lo mejor Así Es lo mejor El modo disparo es lo mejor A lo más cercano Aquí Let's do this Joder Como te detienen Todo el rato ¿Vale? 120 Es el nivel máximo ¿Vale? Que no sé si lo dije Nivelito más 120 Ahora lo que yo sería Terminar de maxear esto ¿No? La metralladora Supongo Sí ¿Por qué no? A tope Inercia también Que atraviesan a más enemigos Mira Ahora te vienen de 3 5 monos Pero estoy muy fuerte Con la doble basoca Fácil Cabrón La verdad que Me gustaría llegar al final A ver qué cojones hay al final Ajá Voy a subir otro capítulo Al canal secundario Por si lo queréis ver En el que vamos a utilizar El dron de combate A ver cómo es el dron de combate Y utilizaremos otra locomotora Y también desblocaremos La quinta arma ¿Vale? Por si os apetece verlo Abajo La descripción Canal secundario Suscríbete Vale Vale Pero me gustaría terminar esta fase Tío A ver si es posible Aceleramos a muerte Sin parar Así que es imposible Terminar de acelerar Tío Siempre hay bichos Dando por saco Vale La metralladora está completa Ahí Pues inercia también está completa Ok Esto es un nivelito ¿Qué convendría ahora? Pushback de la escopeta Pushback O sea Knockback El knockback es importante ¿No? Para apartarles de las vías Esto es oro Esto es un nivel Venga, dale 43% Venga, va Vamos a terminar esta vaina Está llegando muy lejos ya 1,2 metros ¿Vale? Ok Seguimos, ¿eh? Combustible, no sé qué No sé qué No sé cuánto Combustible me da igual El nivelito Bueno Todo esto me da igual Realmente Mira Ya no tengo más que Más que mejorar Los paneles Los pales Paneles Los pales Deberían ir más rápido Los pales Tendrían que ir más rápido Tío Vale 50 51 ¡Pum! ¿Qué cojones es eso? ¿Es un boss? ¿Es un bicho nuevo, no? Es lento Atácale a él Creo que simplemente Era un bicho distinto O sea, un enemigo nuevo Mira, ahí hay otro Sí, es un enemigo nuevo Hostia, pero es fuerte Un montón Un montón de bosses Tío, pero Que ya tengo Ya tengo ¿Qué es eso? Eso sí es un boss Hostia, es fuerte, ¿eh? Matalo, por Dios Muerto Tengo 21 puntos De niveles Por dar Gente Para adelante Me da igual todo El oro que llegue Bienvenido es El que no A mamarla ¿Vale? Para adelante 26 El que llegue bien Y el que no también Vámonos Hombre, da un poco de pena Porque el oro viene bien Para mejorar cosas 62 Queda muy poquito ¿Eh? Vale 31 niveles Y no puedo dar Absolutamente nada Gente, nada Le puedo dar vida Y combustible O sea, soy inmortal Realmente Porque si me hacen daño Hago así Pulso aquí Y me subo un Un destro de vida ¿Sabes? ¿Sabes? Tenemos một Debería haber algo que le dé un poco de variedad, ¿no? Al gameplay. ¿Sabes qué estaría bien? Poder elegir rutas. Que llegado a un punto... Por ejemplo, cada 10% te den a elegir un camino. Izquierda o derecha. Sabes que el camino cambie. Y al cambiar, cambia el bioma. Y al cambiar el bioma, cambia los enemigos. Y al cambiar los enemigos, cambia los bosses. Por ejemplo. Estaría guapo, tío. Porque una línea recta constante en la que solo tengo que pulsar el espacio... ¿Me entendéis? Le daría más... Frescura al gameplay. Porque ahora mismo es barra espaciadora al videojuego, tío. Y no está mal, pero... Le faltan cosillas. Que sí, que aún queda un mes y tal. Para que salga el juego. Pero yo no creo que un mes incluyan todas esas cosas. O tantas cosas nuevas, lo dudo. Incluirán algún mapa nuevo y ya está. Venga, tira para adelante. Además, estoy viendo que maxiarte cuatro armas es win. ¿Lo notáis? Cuatro armas es win. Y puedes desbloquear una quinta. Y además un dron de combate. No sé si el dron de combate podrás mejorarlo también. Como puedas mejorar el dron de combate, ya, Pagui, vámonos. Lo probaré en el otro video, ¿vale? Canal secundario. Qué pesado soy con el canal secundario, hermano. Nivel 70 soy. Que sí, que tengo 51 puntos que no puedo dar en absolutamente nada. Cuatro paneles de estos de experiencia, tú. Vale, 81%. 62 niveles, mamá. Oye, 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 oye. La cosa se está poniendo fea aquí, ¿eh? Vamos a uno de vida, uno de combustible. Dejadme avanzar, tío. Por favor. No puedo avanzar, no me dejan. Fuera de las vías, bobo. Pero es que no te dejan avanzar, ¿eh? Vale, ahora. Gente, sin parar. Vale. Paso de recoger nada. Tira para adelante. Queda un 12%. Eso es vida, cógelo gratis. ¿Qué pasa en el final? Ahora un megaboss. Estaría guapo, ¿no? ¿A cambio la música? ¿Qué pasa? Ha cambiado la música, ¿no? ¿A qué dispara? Ah, todo lo que viene. 94, ¿eh? 95, gente. ¿Y esta música épica como de Interestelar? Tío, yo esta música la escucho en algún lado. Vale, 98. 99. You win. Tall Zombie Destroyer. Tough Zombie Destroyer. Jumper Zombie Destroyer. Muncher Zombie Destroyer. Axe Zombie Destroyer. Walker Zombie Destroyer. O sea, los diferentes tipos de zombies que hay, ¿no? Gunrunner. Diesel Baron. Train of Steel. Super Special. Ya estaría. Gente, nos hemos pasado Chuchu Survivor. ¿Qué tal? ¿Hay algún mapa nuevo? Eh, Tunnel of the Dead. Vale, pues. Voy a hacer otro vídeo. En el canal secundario. En el túnel. Eh, jugando Tunnel of the Dead. Con alguna locomotora distinta. Con el drone de combate. Por si os apetece verlo. Y... Desbloquearé otra arma, creo. ¿Qué es esto? La fifth weapon. ¿Me da para todo? Sí, me da para todo. Bam, bam. Let's go. Me han dado el logro. Fifth weapon y drone. Y experiencia. Y oro obtenido. Y puntos iniciales. Yo qué sé, gente. ¿Y me queda para algo más? Regenerar vida. A todos por culo. Espero que os haya gustado. Está divertido, más que sea. Nos vemos. Chao. 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 Chao.